Por primera vez aparezca en nuestras pantallas, en nuestra cámara, el buen Pepe Hernández, José Hernández, de otro medio independiente. Es cuanto, así se llama el medio independiente, y yo como siempre lo he pedido para otros colegas, lo pido para ellos, que la gente que pueda busque lo que publican, y ya nosotros también nos hemos solidarizado para ver cómo apoyamos de nuestra trinchera a estos medios independientes tan necesarios en este Nuevo México, si es que lo podemos ver así. Mi querido Pepe, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y a tu público sin censura. Oye, José, a ver, medios pequeños contra medios grandes, medios tradicionales contra medios independientes o alternativos. Esta batalla que es de nunca acabar, pero que creo que es necesaria para que es cuanto tenga un espacio al interior de Palacio Nacional de las Mañaneras, para que tengan la misma relevancia las preguntas de un José Hernández que de un reportero de Televisa o de Azteca, o de un Ricardo Rocha, o de los grandes que han llegado a venir. Dame tu perspectiva de esto, porque hoy nos dimos cuenta que hay una libertad para plantearle al presidente lo que se crea importante con este colega de Sinaloa. Dame tu visión de este fenómeno llamado La Mañanera desde que estás tú participando. Fíjate que desde que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador hay un cambio, un paradigma. Se rompe totalmente. Los medios de comunicación yo creo que resienten esto, pero se dan cuenta de que cualquier medio de comunicación puede tener más alcance que ellos hoy en día. Y ese es el caso de tu medio, ¿no? Yo no tenía el gusto de conocerte desde que nos empezamos a tratar ahí a mediados de enero. Tú brindaste esa confianza y la ayuda sin pedir nada a cambio. Y hay medios duros, rígidos, que le llamamos, que esos medios estaban en contra de que entren medios pequeños como el mío, como otros medios, claro. En cambio, romper ese paradigma ha costado, pero yo creo que es momento, ¿no? Y la gente lo está entendiendo así. Yo creo que esa visión de soberbia, de los medios grandes que ven hacia abajo a los medios independientes, se tiene que acabar para servirle mejor al ciudadano de a pie. Porque creo, dame tu opinión, que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto había medios y periodistas que le informaban al Círculo Rojo, a la élite. No le informaban al mexicano de a pie. Sí, no existía esa información real. Siempre ha habido tendencias en los medios, tú lo sabes, que dicen, puedes hablar de esto, de esto no. Y cuando llega él, se cambia totalmente el sistema. Podemos preguntarle de béisbol, de fútbol, lo que sea, y el presidente siempre te va a dar esta apertura. ¿A ti te ha tocado ya participar activamente con tus preguntas? Sí, sí, le he preguntado unas seis, siete veces al presidente y diferentes temas y sin complicaciones las ha respondido. ¿Por dónde transmiten? ¿Dónde publican? Yo te he dicho que la experiencia de Sin Censura la compartimos para que más espacios crezcan, pero para que la gente los busque. ¿Cómo están funcionando en estos momentos, Pepe? Mira, soy muy nuevo en esto. Llevamos un año y medio. Es una revista impresa. La pueden descargar de nuestro sitio web, que es www.escuantooficial.com.mx. www.escuanto.com nada más, y pueden descargarla de ahí, o si nos la pueden solicitar y se las mandamos. ¿Te pueden buscar en Twitter? Acabo de crear mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, como José Hernández Escuanto. ¿De dónde surge esta iniciativa hace un año y medio de generar una revista? Porque pareciera que los medios van en otro sentido, desaparecer los medios impresos, pierden, a lo mejor no en su totalidad y no en una gran magnitud, relevancia a los medios electrónicos. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cuántos son? ¿Qué tan pequeños? ¿Qué tan grandes? ¿Cómo ha sido este trajinar? Mira, es un desafío, porque realmente, como tú lo has dicho, han cambiado los medios, ahora todo es electrónico, descárgalo, revísalo en tu cel y lo eliminas. Muchos ambientalistas van en contra del papel impreso, de todo esto, aunque se recicla. Les he explicado. A mí me gusta el medio impreso porque hay momentos donde tú puedes leerlo, sentirlo, esa calidez, que no te da un medio digital. Y tal. Aparte, puedes ahí anotar lo que tú gustes, revisarlo, y si no te gusta, puedes desecharlo. ¿Y van bien? ¿Cómo va esta experiencia de ser medio independiente? Mira, es muy enriquecedora. Vamos muy bien. Estamos creciendo demasiado, afortunadamente. Con tu ayuda, pues, bueno, vamos avanzando mucho más día a día. Hay gente que dice, oye, yo quiero escribir, hay una columna, me interesó esto, me gustaría que dijeras esto, porque lo hacemos llegar a mucha gente. Son 25 mil revistas que estamos imprimiendo y repartiendo. Entonces, hay mucha gente que nos dice, oye, yo quiero aportar esto, tengo este problema, quiero que se difunde. Y lo sienten más físico porque dicen, bueno, yo sé que ya lo imprimiste y lo vas a entregar. Y esa es la idea. Y en este jaloneo por la publicidad oficial, los medios, muchos medios, no entienden que hay, en el caso de Sin Censura, medios que no están interesados en la publicidad oficial. Pero me imagino que algunos, no sé si el tuyo, van a entrar en la pugna por esa publicidad oficial. Que, ojo, publicidad oficial no significa chayote. Pero también va a ser complicadísimo porque los medios grandes ya están heridos, no sé si de muerte, porque les quitaron, les mocharon a la mitad la publicidad oficial, José. Mira, tienes mucha razón. Nos decía el presidente antier o ayer, simplemente para la SEP le daban dos mil millones de pesos. Este año para la SEP solamente son cinco millones de pesos. Entonces, imagínate el recorte que le están dando. Y sí, mi medio o mi revista quiere entrar porque necesitamos el apoyo. Es muy difícil, muy caro el sostenerte. Todos dicen, bueno, ¿por qué? Pues hay que comer, hay que tecnología, imprimir la gente. Todos estos son gastos que te van ayudando. Y como tú dices, no es que seas chayotero, no es que nada, no tienes un compromiso. Es diferente hoy en día. El chayoteo, ya sabemos de quién es y de qué medios. Oye, mi querido José, para despedirte. ¿Qué tan importante ha sido la mañanera en la cobertura que hacen en Escuanto? Porque yo he mencionado que no es que apapachemos a López Obrador o que estemos con cheque en blanco abiertamente apoyando todo lo que dice el presidente. Pero a mí me queda claro que la agenda se marca desde tempranito y aquí en Palacio Número. Fíjate que tienes razón. Yo expreso que no era muy fan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando yo llego y lo empiezo a cubrir, me doy cuenta que no era un político más, que no llegó nada más queriendo engañar a la gente como lo hacían todos. Entonces le empiezo a creer en su proyecto y hoy en día estoy casado con él. Entonces se te abre el panorama. Podemos ver a los secretarios de Estado trabajando. Muchos medios rígidos me decían, oye, los tiene ahí sentados. Le digo, pero por lo menos, ¿no? Porque se le está pagando un sueldo. Le digo, es el único presidente que los tiene desde las seis de la mañana y los tiene trabajando. Y cualquier bronca que salta, luego, luego se las avienta. Y al final es responsabilidad del periodista lo que se pregunta para que se pongan a trabajar los secretarios que nada más están sentados ahí. No los queremos sentados ahí. Pues si tienes una pregunta para Sánchez Cordero, secretario de Gobernación, o para Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, pues dale. No, y han cambiado ellos porque hoy en día tú le puedes hacer una pregunta y te contestan. Y si no, el presidente te dice, te lo dan el lunes y lo cumple. O sea, te digo, es algo, algo formidable. A mí me encantan las mañaneras. Yo espero los seis años poder estar con ellos. Recuérdale a nuestra gente cómo encuentra la información de Escuanto, la revista, para que te busquen, para que pidan la revista y para que te sigan. Y para que no empecemos desde cero con estos, este trajinar, este caminar en redes y en las plataformas. Te agradezco mucho el espacio y estamos como www.escuanto.com y pueden buscarme como en las redes sociales como José Hernández Escuanto. Muy bien, pues José, como siempre es un placer verte. Señor. Aquí estamos. Te agradezco mucho el espacio y tu amistad. No, al contrario, mi querido José. Mientras no me hagas caras como los otros, ya sabes, para que nos metemos en camisa de once varas. Mira, yo por eso un día te dije, cuando nos daban una instrucción, no muerdo, no empujo, no escupo. Y te fui a ver y te dije, Vicente, ahí nos reíamos. Pero nada, un señorazo. Muchas gracias, Pepe. No, gracias a ti. Ahí estamos, ahí estamos. Mi querido Otoño, cada vez son más los medios independientes que participan en La Mañanera. Y en medio de este proceso de acreditación nos da mucho gusto que Escuanto, que Oro Sólido, que muchos youtubers, que incluso, como ya tenemos en el TEC también, a Enrique Legorreta de Quinto Poder, que estén dándonos las acreditaciones para formar parte de este proceso circular de información, como le llama el presidente. Así es, somos una nueva generación de periodistas digitales, lo tenemos ahí más que visto, lo está viendo usted todos los días en la conferencia mañanera, lo está usted viendo cada vez que le llega una alerta en Facebook, en YouTube, de otras noticias. No, 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 no del portal de Televisa o del portal de Azteca Noticias o de Imagen. No, señoras y señores, tampoco de Milenio. Se trata de los periodistas independientes, los que hablan con la verdad, los que no tienen el yugo de un empresario diciéndoles, di esto, no digas esto o te corro, mientras los tratan terrible, mientras les pagan terrible, mientras vamos, atentan contra su libertad de expresión.